¿Dónde los piropos que le esperan? Manu, ¿vieras las cosas lindas que dicen de ti? Qué bonito, qué fin y elegante. Ojalá me digan lo mismo cuando llegue a casa. Y la gente pregunta, ¿cómo es eso que participaste y concursaste siempre, Pamela, contra Luciana Salazar? No, yo siempre quería decir reina. ¿Por qué te toca siempre? ¿Por qué te toca el mateta cada vez? Se ve hermosa, se ve linda, guapa. Se ve que se me va a ir. ¿Qué es el fin de reina? Tienen vida propia. Yo me presenté porque Canal 13 me obligaba a participar como reina. Me obligaba. Me obligaba. Y yo como me gustó el lecio, dije ya voy. Pero siempre participé cuando tenía ninguna posibilidad. Luciana Salazar, llegando a Argentina. Pero estupenda, Pamela. ¿Cómo que no tiene posibilidad? No, Luciana Salazar, mira lo que hizo. Pues yo, pero ahí al lado salí segunda. Eres su jefe de campaña, acuérdate. ¡Maldito! Sí, un beso para Luciana Salazar. Qué traición, qué traición, Pamela. Por eso te lo preguntó. Tan amigo, tan amigo. Pamela Díaz ya había sido despedida. A ver, a ver. Debería que a la Pamela echaron de todos los canales. ¿Por qué me echaron de todos lados? ¿Ahora me contratan de todos lados? Porque así es la vida. La gente nunca me entendió antes. Yo gracias a Pamela Díaz. No, él la sacaban con guardia, ¿te acuerdas? Con guardia. Yo gracias a Pamela Díaz, déjeme decir, esto es como un programa de ayuda. Este es como lo de la Eli, ¿se acuerdan de eso, no? Gracias a Pamela Díaz, yo agarré pega. En serio, Pamela Díaz se le ocurrió dejar un celular abierto con un video de la Carola Julio. No, 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 no me vengas a decir eso. Oye, yo me acuerdo que era ordinario. Por eso que le invitaste ayer el machimón y a mí, no, Nacho. Era ordinario, la más ordinaria era Pamela, ¿sabes qué? Yo ahora me acordé del video. No, fue Jordi. No, sí, verdad, Jordi el más ordinario. Sí, fue Jordi. Ya, bueno, espérate. Cuéntenle a la gente que no sabe la red de parándulas. Resulta que salió un día, teníamos un aniversario y de repente salió que había un video que tenía Pamela. Aclarame. Sí, yo tenía un video. Tú tenías ahí un video y tú no tomaste los resguardos para guardar ese video. No, no, no. ¿Y quién filtró ese video? ¿Qué fue? Queremos, voy a recordar hace como 14 años atrás. Sí. Hice un video de todo el equipo trabajando, típico como yo siempre, hola, quería Pipo y la cuestión así en... Sí, sí. Y un día pelamos a Carola Julio, todos. Sí, todos. Porque estaba atrasada, parecía. Porque trabajamos en primer plano, éramos un grupo grande. Estaba atrasada. Y llegó atrasada, entonces llegó en su porch. Y el vestimento era de buzo. El vestimento. El vestimento era buzo. El vestimento era buzo. Y la guayana llegó casi con un traje. Pero dile ella, ¿por qué la guayana? Es que me da rabia la Carola Julio, que me da un beso. ¿Quiénes salían en ese video? Todos. ¿Quiénes son todos? Julián, Julián, Fran, Jordi, Carola Julio y la persona que te habla. Perfecto. Primer plano, peso pesado. ¿Qué se toca aquí? Y yo. Y yo. Y ella. Y dijeron, a las nueve de la mañana en el cerro San Cristóbal. San Cristóbal. Todo. De buzo. Ya. Y ok, de buzo. Me pongo un buzo, la guayana en todo. Y llegamos todos de buzo. Y llega ella en su porch. Sí. Descapotable. Estupenda, divina, el pelo al viento. ¿Cómo que te da rabia cuando digas? Y vestía de trágicas. No entendió la indicación del buzo. Entonces me dice, espérenme que voy a ir a buscar mi buzo. Y se va y tuvimos que esperarla como tres horas. Y ahí se me ocurrió hacer un video. Mira la ocurrencia. Y luego, ¿tienen algo que decirle a Carola Julio? Porque obviamente esperamos dos horas, quiero una lata. Sí. Y empezaron todas y suntarla, pero una cosa no era chiste. Sí, pero ¿quién filtra ese video? No, era chiste. Era chiste. Y ese video yo lo muestro después de la producción. Esto es verdad. Y le digo, ya chiquillos, tengo este video, pero dijimos esto de ti, Carola Julio. Y la Carola se molestó. Ah, y se lo mostraron a ustedes a ella. Sí. Poco sentido del humor. Ella no se enteró por una filtración. No, primero se enteró por eso. Y yo lo guardé y pasaron ocho meses. Hasta que te conocí. Porque era bien Rosa. Hasta que te hizo algo. Era bien Rosa Espinosa el video. Que un día, un día, te juro, salgo de un evento y tenía 128 mensajes. Ya está. Yo era uno de Black Bermes. Pero ¿cómo se filtró? Porque Manuel lo vendó. Lo vendió. Vamos a hablar del finao. No, no, no. Le robaron el teléfono. No, no. Él... Lo cambió por la joya. Él vendió. No, ya. Pero chiquillos. Pero ¿cómo? Ya, se ha pasado tanto tiempo. Se supone que es canjeón de celular, no sé qué cuestión. La cosa, le digo, ¿tú sabes que yo tenía un video ahí de mis compañeros? No tengo idea. Pues si él no tenía idea nunca. Se filtró. Nunca de nada. Y la cosa es que este video sale a la luz pública y Julián se enojó mucho. Julián me hizo unta, tengo familia. Pero el problema es que a todos ellos me echaron, me echaron solo a mí. Y al otro día en la mañana, miren yo, pasillos del canal y de repente yo veo a dos guardias. Miren, escúcheme, veo a dos guardias. Ese canal ya no existe ese edificio, qué pena. El de televisión. Y agarran los dos guardias a Pamela Díaz y la llevan como casi esposada. Y luego quiera hablar con el jefe porque el jefe me va a escuchar. Es que yo no hice nada, se lo juro por Dios. Te juro que yo soy cero para las redes sociales. Ahora entendí la cuestión, Juan, pero... Entendiste bastante rápido, ¿verdad? Pero en ese tiempo no se mandan ni un mail, no estoy jugueteando, en serio, es verdad. No saben ni leer. Y ese día le pedí a la gente de los ejecutivos que me entendieran y no me pescaron. Y entré a la mala y me echaron los guardias. Y yo miraba esto y yo... ¡Pamela! ¿Y por qué agarraste pega todo esto? Porque Pamela y todo el elenco fueron exonerados de primer plano. ¡Y llegué yo! Y estuve diez años ahí en ese programa. Y lo pasé muy bien. ¿Por qué no te llegó el vídeo a ti también? No, no me llegó el vídeo. Lo que he hecho con Pamela después, gracias a Dios, no lo hemos grabado. No, 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 yo en general no filtro. Si filtraras algo, te lo juro por Dios, cuando yo digo, yo lo asumo y digo, ya, yo fui, no tengo problema en eso, si me equivoco. Pero yo no fui nunca. A mí justo se me perdió el teléfono hoy día. A ver, Daniel...